¿Cómo este proyecto se relaciona con mi núcleo familiar actual, que es la Tere, mi señora, con Domingo, que es mi hijo mayor, y la Manuela? La Manuela no había nacido mientras yo desarrollé este proyecto. Este libro está dedicado al Domi. El primer libro que edité, que es con sentido común, se lo dediqué a la Tere. Terucía y el Lobo está dedicado a Domingo, y el próximo libro que quiero hacer va a ser para Manuela. Está supercruzado por ese núcleo familiar, este proyecto, esta historia. ¿Por qué? Bueno, porque el Domi es como el receptor oficial, podría decirse, de todo este esfuerzo. En el sentido de que mi vinculación con este formato de libro tiene que ver demasiado con mi experiencia de lectura con él. Él tiene hoy día tres años y siete meses, ocho meses. Entonces, el álbum Ilustrado ha sido como la manera de introducirlo a la literatura, al libro, como formato. Y hemos hecho mucho uso de este formato del libro. Es muy parte de nuestra relación. Entonces, poder hacer una obra en este formato, pucha... De hecho, tenía que apurarme para que no estuviera demasiado grande Domingo para esta historia. De hecho, yo creo que ya está un poco grande para esta historia, pero bueno. Entonces, Domingo es un motor esencial en la energía que nutre al proyecto. Y la Tere... Bueno, el nombre Terucica viene de un sobrenombre de ella. Tiene una tía que le dice Terucita. Entonces, un día dije Terucica. Había como una sonoridad cercana a Caperucita, sin serlo. Y era como que me funcionó. Ya, déjole. Además, es como un poco meter a la Tere también en la historia. En la historia del proyecto. Porque ella me impulsa demasiado como a no cesar en yo tratar de dedicarme a hacer lo que me gusta. Entonces, y eso está dentro de los agradecimientos del libro. Lo primero es a mi familia y en eso a la Tere que es mi impulsora. Es como la que me cachetea para que yo me mueva y esté ahí postulando en el fondo del libro. Y está conmigo ese día y me revisa los textos para que esté bien redactado. Y ella que tiene un montón de experiencia en postulaciones y sabe cómo es el tema. Pucha, es demasiado importante. También por eso, pues le dedica horas, me apoya con horas de su tiempo. En que yo haga las cosas que ella siente que tengo que hacer y que finalmente sí son las cosas que tengo que hacer.